Y estamos cansados de los mismos de siempre Que mintieron, robaron y empobrecieron a la gente Con presidentes corruptos, prófugos y hasta presos Que ahora quieren quedarse en el poder y bloquear al gobierno No, areneros, fuera guerrilleros No, guerrilleros, fuera areneros De todo el territorio salvadoreño Vota, Inés Martínez, Casilla 20, Nuevas Ideas San Salvador